¡Ouch! Que no, que por aquí no puedes. No, por aquí no. No, no. No. Yo quería pasar. Hay que tú vayas. No, yo no voy para atrás. Vete tú para atrás. He dicho que te vayas. Ah, quería, quería pasar. ¿Me dejáis? No. ¡Au! ¡Au! Quiero pasar. ¡Ay, ay! Pero bueno, es que no podéis, es que no veis que no podéis hacer esto aquí. Los demás no pueden pasar. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡No. Quiero pasar. Ese es el río. ¡Ay, madre! ¡No! ¿Eh? ¿Por qué temblará tan fuerte? ¡No! ¡Al fin! Ya podré pasar tranquilo. A ver ahora cómo nos lo montamos. ¡Saltan! ¡Adiós! ¡Está otro día! ¡Saltan! ¡Adiós! Gracias por ver el video